... Desde que el Ayuntamiento apoya este premio, esto está permitiendo que películas como, por ejemplo, la del año pasado, Un Año Más Con Vida, que está haciendo decenas y decenas de festivales, lleve asociado, allí donde se proyecta, el nombre de Donostia San Sebastián, a la película. Atengoan ere, mila sarrera jarriko dira salgai, langabezian dauden Donostiarrek, papaita ere zinemaldiaz gozatu al dezaten, hori gaurtik aurrera egingo dugu, ura dinfoko budegoetan eskatu al izango dira, goizeko bederatzi datik asita, ya da, irikita dago eskatzeko bide hori. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.